Bien, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el precandidato presidencial de política obrera, me refiero a Marcelo Ramal. Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Batistela, gracias como siempre. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Una campaña que voy a dar mi opinión, Marcelo, la veo un poco rara, creo que desde el año 2003, si bien yo era todavía un adolescente en aquella época, creo que desde el año 2003 no llegábamos a unas elecciones quizás tan divididas en cuanto a intención de voto ni hablar, pero además también las opiniones de la gente, si la salida es por derecha, si la salida es por izquierda, hay una sensación de, puedo decir, ruptura en algún sentido de lo que tiene que ver con el tejido social que ya venía degradándose año a año. ¿Cómo estás viendo vos el inicio de esta campaña en este año tan particular? Bueno, hay un dato que tiene que ver con lo que vos señalabas, eh, que se ha expresado en las elecciones provinciales, en relación al abstencionismo, la no concurrencia, el voto en blanco, que indudablemente tiene que ver con una percepción de, de la población, en el sentido de que las propuestas que se están haciendo, o las supuestas salidas a la crisis actual para después de diciembre, eh, de un modo general, eh, apuntan a agravar la crisis social y económica que estamos viviendo hoy. Es impresionante porque en un país donde, por ejemplo, eh, los derechos laborales están todo el tiempo vulnerados por el nivel de precarización laboral que existe, bueno, se ha instalado un debate en relación a suprimir la indemnización por despido, es decir, consagrar una especie de estatus permanente de precarización laboral en la Argentina. Lo mismo ocurre con otras cuestiones como los derechos a la movilización, el salario o las jubilaciones. Entonces, el desconcierto de la población probablemente tenga que ver, eh, con esto, en el sentido de que se nos está proponiendo, para decirlo de alguna manera, un ajuste sobre otro, ¿no? Sobre este que, eh, estamos viviendo hoy, y donde el proceso inflacionario galopante, eh, se ha registrado particularmente en el último año, bueno, ha sido el mecanismo a través del cual, por un lado, se han consolidado ganancias empresarias muy importantes, y así lo ha registrado la bolsa en los últimos días, y del otro lado, bueno, un agravamiento de la condición social de los argentinos. Sí, este, y en este marco, Marcelo, este, porque yo sé, y ya hemos charlado, este, en varias oportunidades, yo sé que, este, vos como precandidato no estás pensando que, que, que vas a ganar, que te vas a sentar en el sillón de Rivadavia, no te estás preparando para ser presidente, pero ¿por qué para ustedes fue importante presentar, este, tanto tu candidatura, como las del resto de dirigentes de, de política obrera en estas elecciones? Bueno, a ver, en, en una elección siempre se debate, digamos, la agenda nacional, aun cuando haya un gran esfuerzo por no hacerlo. ¿En qué sentido? Eh, cuando uno ve la propaganda electoral, eh, la forma a través de la cual se presentan los candidatos, es evidente que, eh, hay una suerte de encubrimiento, de disimulo sobre el verdadero alcance de la crisis por un lado, y también sobre los propósitos muchas veces negativos, que para la población implican, este, la salida de los principales, eh, candidatos. Pero en lo que tiene que ver con un debate, bueno, nos parece muy importante ganar esa tribuna, eh, levantar en ese cuadro el interés relacionado con los salarios, el derecho al trabajo, eh, una transformación social del país dirigida por los trabajadores. Bueno, estos problemas tienen que ser colocados en la campaña electoral, entendiendo también que lo que se viene ahora eh, el propio proceso electoral está dividido en dos etapas. La verdadera elección va a ser después, ¿no es cierto? Va a ser la que va a tener lugar en octubre, y la verdadera campaña electoral la que es antes de octubre. Ahora, en las paso, en cierta manera se va a discutir quiénes van a ganar el derecho a participar en esa elección general. Y bueno, el pedido que le hacemos al votante, eh, a la luz de todo este escenario nacional que se está considerando, es que le otorguen a política obrera ese derecho. De poder colocar en la agenda nacional las cuestiones vinculadas a la precarización del trabajo, el crecimiento de la miseria social, e incluso un punto que está ausente de la campaña, pero que para nosotros es vital, que es la escalada de la guerra, en el plan internacional. Es decir, en este momento tenemos en el mundo el desarrollo de una guerra de rapiña que de una u otra manera involucra a los grandes bloques capitalistas del planeta, y que en su escalada puede alcanzar una dimensión nuclear. Es decir, tenemos un escenario que interpela a la humanidad, y una corriente socialista tiene no simplemente la posibilidad, tiene la obligación de actuar en una campaña electoral llamando la atención sobre ese escenario mundial crítico. Por todo esto vamos a a elecciones. Claro. Marcelo, el próximo presidente va a ser o Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, o Dios no quiera, de mi parte Javier Milley también. ¿Qué nos espera en los próximos cuatro años, ganando cualquiera de estos cuatro? Bueno, cualquiera de estos cuatro va a llevar adelante un programa de rescate de los acreedores de la deuda pública. Este es el corazón que unifica el hilo conductor, ¿no es cierto?, que entrelaza a los cuatro candidatos que mencionaste. Ahora, no me cabe la menor duda que esa orientación va a ser enfrentada por los trabajadores. Vamos a un periodo de luchas, de huelgas, de movilizaciones, y entonces allí viene, digamos, la gran cuestión, y es cómo le imprimimos a esas luchas, a esa tendencia, que inevitablemente se va a plantear una perspectiva política de carácter socialista, es decir, cómo los trabajadores, al hacer la experiencia de pelear por sus propias reivindicaciones, arriban a la conclusión de que también deben luchar por su propio poder político. Esto es lo que vamos a debatir en la campaña electoral, y por supuesto, la mejor votación posible para quienes pensamos de ese modo, es también una preparación, un espaldarazo para que estas luchas, estas movilizaciones, esta conciencia política a forjarse, tome el mejor rumbo posible. Una pregunta que me hacen mucho amigos, amigas, así, en charlas de café, vamos a decir, o de cerveza, es ¿qué diferencia a política obrera del Frente de Izquierda Unidad y del Nuevo Más? Bueno, creo que es algo que a esta altura, cada uno lo tiene que dirimir en el discurso con el cual intervenimos en la propia campaña electoral. Es decir, el votante tiene que tratar de ver con qué profundidad, con qué preocupación estratégica cada cual interviene, y en función de eso llevar adelante un voto. Particularmente lo que estoy viendo en las candidaturas, en la interna del Frente Izquierda Unidad, es una suerte de guerra interior, una pelea que llega a ribetes muy agudos, inclusive en términos de ataques personales, que tiene un trasfondo político, porque delata ataques sin principios políticos, propios de quienes están peleando aspiraciones parlamentarias, electorales, es decir, una carrera intestina que no es propia de socialistas. Entonces no nos vamos a involucrar en eso, y vamos a hacer de nuestra campaña un poco fuerte en la agenda de los trabajadores, en los problemas que hoy efectivamente están envolviendo a todos aquellos que trabajan. Hay un punto sobre el cual estamos haciendo mucho hincapié, y es el que tiene que ver con la precarización del trabajo. De la pandemia para acá, el grado de inseguridad, precarización, flexibilidad laboral ha aumentado enormemente. Esto afecta, ¿no es cierto?, con particularmente fuerza a la juventud. Creo que en los candidatos que pretendidamente se postulan para gobernar, hay una preocupación para después de diciembre por consolidar y darle un estatus legal a esa precarización del trabajo. Eliminar la indemnización, es decir, llevar adelante toda una serie de planteos muy negativos para los trabajadores, que esencialmente consisten en lo siguiente. Quieren trasladarle al trabajador toda la incertidumbre propia de los negocios del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma empresa que cuando gana dinero lo gana para ella sola, sin embargo, cuando ingresa en una recesión o en una crisis pretende descargar desde el primer segundo de esa crisis el fardo sobre el que trabaja, por ejemplo, despidiéndolo. La indemnización por despido como derecho significa que la patronal, las empresas, deben asumir a su costo, bueno, un periodo recesivo donde, por su propia decisión, reducen el plantel laboral. Cuando se quiere eliminar la indemnización por despido, bueno, vamos a un mundo, digamos, a un país donde apenas hay un atisbo de recesión económica, bueno, vamos a tener un nivel de desocupación que va a subir al 10%. Los que dicen que quieren flexibilizar el trabajo para incorporar fácilmente trabajadores, en lo único que están pensando es en despedir fácilmente. Claro. Marcelo, voy a apelar ahora a tu faceta de economista también, aunque un poco ya venimos hablando de ello, pero te quería preguntar por qué, si uno ve en el mercado de valores, que YPF, todo lo que tiene que ver con bonos argentinos, va para arriba, para arriba, y sin embargo, bueno, los problemas lejos de mejorar para el común de la gente, empeoran. ¿Por qué eso del mercado financiero no se traduce en una mejora del país en lo global? Bueno, ocurre lo siguiente. Por un lado, hay un fenómeno con raíces internacionales, relativamente coyuntural, es decir, la percepción de que Estados Unidos podría frenar con la elevación de las tasas de interés, y eso por lo tanto, digamos, impulsar la colocación en acciones o bonos soberanos de mercados emergentes, ese es un factor, digamos, que existe, que en alguna medida explica esta suba que tuvieron los títulos argentinos, pero luego hay que ir a lo que está ocurriendo acá. Efectivamente, las empresas están ganando dinero, y cuando uno piensa, uno dice, ah, pero las empresas están ganando dinero a pesar de que los trabajadores no están bien y demás. No, yo invertiría ahí el hilo conductor. En el siguiente sentido, un factor fundamental de la recuperación de las ganancias empresarias ha sido la enorme distancia entre los precios de las mercancías que venden los capitalistas, y el precio de la fuerza de trabajo que ellos mismos pagan. Porque la reactivación económica que se dio después de la pandemia, se dio con salarios muy deprimidos y con trabajadores precarizados. Entonces, esto es lo que explica buena parte, ¿no es cierto?, de esta recuperación. Luego, el Estado, también gracias a este mismo proceso, hizo el ajuste. ¿Por qué? Porque el Tesoro Nacional y los Tesoros de las Provincias tienen los impuestos ajustados por inflación, porque ingresos brutos, IVA, engrosan su recaudación con el aumento de los precios. Pero a las enfermeras, a los docentes, las asignaciones sociales, no ajustan estrictamente con la inflación, y en general bastante menos que en la inflación, y además, después de la inflación. O sea, bastante más tarde. Esto vale también para las empresas, y qué es lo que ocurre. Cuando la inflación es del, ponele, el 1% mensual. Una empresa que dice, bueno, yo aumenté los precios un 1%, y dentro de dos meses tengo paritarias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le gané, ponele dos puntos porcentuales a los trabajadores. Ahora, con un 7 o un 8% de inflación mensual. Vos imagínate, una empresa de alimentos, que está vendiendo, no sé, la lata de tomate o el sobre de sopa, con ajuste del 7% mensual, y tiene a lo mejor reajuste paritario en 60 días. Cuando se produce el reajuste paritario, le ganó a los trabajadores 15 puntos porcentuales. Alguien puede decir, bueno, pero después de los 15 días, perdón, después de los dos meses, recuperó ese 15%. Ok. En ese instante, en el cual se ajusta los salarios, está equiparado. Pero es un día nada más. ¿Por qué? Hacia atrás, nadie te devuelve la pérdida del salario de los 60 días adelante. Claro. De los 60 días atrás. Y hacia adelante, empieza a correr nuevamente el reloj del taxímetro de la inflación. Claro. Y por lo tanto, digamos, inicias una pérdida. Entonces, este fenómeno, deterioro salarial, indexación de precios, de impuestos, de tarifas, explica una parte importante de los beneficios empresarios. Claro. Marcelo, bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto. Como siempre, vamos a seguir charlando en el marco de esta campaña y cuando estés aquí por Santa Fe, te esperamos también. Gracias por tu tiempo. Ok, Andrés, un abrazo grande y bueno, transmitirle lo mismo a mis compañeros allá. Adiós. Perfecto. Un abrazo, bien. Chao, chao.